Al ras de lona, ahí encontrando la palanca sobre el brazo, para Espíritu que ahora logra escapar, se encuentra la pierna de Damián 666, la pierna izquierda y el trauma primero que llega después de haberse enfrentado ante el Pantera por el campeonato del Rey del Ring, fue el vencedor después de una contienda de 30 luchadores en la Gran Cruzada, lo atrapa con ese toque de espalda, se levanta Damián 666, se levanta Dark Espíritu y están listos después del primer escarceo para que venga el relevo, El ingreso es por parte de X-Fly y por el otro lado el que lo va a recibir, el de mayor potencia física, el esquina de Espíritu y los traumas, el trauma primero Bernardo Los relevos naturales, el multicampeón X-Fly está listo para hacerle frente al trauma primero, también doble campeón, es algo muy interesante, vamos a ver quien resulta más fuerte, más intenso en sus ataques Pero pronto el trauma primero ha comenzado muy revolucionado y X-Fly le urge ponerle un alto Consigue el giro después del torniquete y encuentra la pierna para X-Fly, muy buena cruceta la carga de inmediato, X-Fly buscando escaparse, amenazaban con ingresar, la bestia Damián, fuerte el castigo que está recibiendo en las piernas en primera instancia en Moscú Hace cuánto tiempo no sufrían un castigo así, X-Fly acostumbrado a la lucha extrema, sí acostumbrado a los golpes, pero este tipo de castigos en el cuerpo a cuerpo va a sacar mejor provecho Por eso X-Fly tiene que implementar la violencia física, tiene que mantenerlo al golpeo, así como se dice, como buen fajador, no dejar al técnico que haga sus característicos movimientos porque si no la lleva de perder Y ahora encuentra bien la palanca buscando cerrar, esa llave de triángulo sobre el brazo, muy buena palanca la que aplica Ahora el trauma buscando atrapar, invierte el mosco buscando el toque de espalda para que rompa Con esa llave trataba de encontrar la pierna del trauma, pero se encuentra ante un trauma muy complicado para verse frente a frente y el mosco ya no quiere saber nada en este relevo Y vendrá el ingreso del trauma segundo ante la bestia 666, después de las miradas que se echaron Bernardo, cuando ingresaron al cuadrilátero, parece que el trauma estaba esperando este duelo Ellos ya se habían encontrado en los revolucionarios, en aquella eliminatoria donde se buscaba campeón Welter, al final ganó Golden Magic En esa eliminatoria chocaron estos hombres, por lo menos en la campal y hoy otra vez el destino los vuelve a poner frente a frente en lo que parece que va a ser un duelo muy muy interesante, muy parejo Y primero ya está apretando fuerte el trauma segundo con la palanca al brazo izquierdo Buena palanca que aplica el trauma, la queja ante la amenaza del ingreso por parte del mosco y también de Damián 666 La bestia no se encontraba ante un rival así, no se esperaba este enfrentamiento tan rápido como le está respondiendo el trauma segundo Ahora listos para verse, vuelve a encontrar el brazo de la bestia y el mismo que va a ser castigado pero se levanta la bestia y encuentra el derribe Para el trauma segundo que con mucha velocidad se logra colocar por encima Buscando ahora el otro brazo de la bestia 666, descuadra la combinación con la palanca, interrumpe el castigo porque Jack Fly había ingresado al cuadrilátero y se va a colocar frente a frente sin perderle la mirada El trauma segundo ante X-Fly Me parece que esta lucha, la lucha libre también es de estilos y me parece que el estilo que están propinando La escuadra Dark Spirit y los traumas está siendo superior al estilo bajador de lucha callejera que marcan siempre los perros No han podido, por eso la desesperación y no de usted que esto va a explotar en cualquier momento porque los están venciendo a técnica Era el momento, ya se habían tardado y me parece que aquí pueden sacar provecho a la escuadra de los perros del mar Se lanzaron con todos los perros y ahora si al estilo que dominan, sacan primero al trauma, primero a Dark Spirit se encargó el mosco en la esquina Y ya sobre el trauma segundo que lo está tomando Damián 666 con ese golpe Sobre la parte posterior de la cabeza el que queda es el menor de los traumas dentro del encordado Listos con el impulso sobre la esquina, para ahí envían al trauma segundo y va la bestia 666 con el lazo del cuello También Damián lanzándose con todo y el mosco terminando la obra con el tercer lazo consecutivo que le están aplicando al trauma Complicado lo que está viviendo el trauma segundo Complicado lo que está viviendo esa esquina porque ahora ese territorio ya está marcado por los perros y el castigo como lo señalaba Saludo contra uno difícilmente la bestia podía vencer pero el tres contra uno a su favor Me parece que el trauma segundo tiene que darle tiempo a su esquina a descansar y que puedan regresar por bríos para poder salvarlo Patadas con la que recibe el trauma segundo, ahora toma Damián 666 Y se los lleva bien con doble enganche con esas pinzas y también con el impacto que se está llevando Xfly la equivocación Entre segunda y tercera, se lanza el trauma segundo, falla con el lazo del cuello Espíritu en contra de Damián 666 lo está atrapando con esa cazadora Y a la bestia lo toman en todo lo alto, listo con la rosa driver, ahí el castigo con ese DDT mariposa Viene la cuenta en tres con el DDT mariposa y la cazadora más el tope del trauma segundo Los traumas de espíritu se están llevando a la primera caída Bernardo Muy buen trabajo, que bien se entendieron los traumas con espíritu y como insistieron desde el inicio Le cerraron todos los espacios a los perros del mal, aun cuando los perros lanzaban el ataque en equipo Tuvieron la potencia para resistir el embate y encontrar la manera de derrotarlo Esta base de castigos y sabes que, si se la cobraron a la bestia, cuando lo tengan en la mira bien lo viste Creo que el objetivo es él, el objetivo es castigar a él, a los demás castigos o rendiciones Inclusive se puede decir hasta fáciles por decirlo de alguna manera Pero lo que es a la bestia, la manera en como lo están ejecutando Creo que ya tenemos claro sobre Kimba el pan Aquí está la repetición Vamos con ese DDT mariposa para llevarse el triunfo Aunque X-Fly se quiere llevar las cervezas De la victoria ha sido abarcado para los traumas y para espíritu En esta primera caída nosotros vamos a hacer una pausa Regresamos con más Estos son los revolucionarios a través de TVC Deportes Estamos de regreso con las acciones de la segunda caída El impulso sobre las hogas, se quita espíritu, falla con el segundo golpe Y buenas tijeras que le están aplicando a la bestia para enviarlo hacia abajo del encordado Y se lanza y por poco se va sobre el Judy también X-Fly Bernardo Muy cerca, lo bueno es que tiene buenos reflejos el referee Se agachó y nada más sintió como abanicaba el brazo izquierdo del campeón nacional de peso completo Que ahora quiere acorralar a espíritu, que le pone mucha velocidad Repite las tijeras, ahora sobre X-Fly Listo para lanzarse, pero estaba Damián en el camino Amagó con el golpe tratando de escaparse Damián 666 y hacia allá va la persecución Espíritu tiene que llegar el Toby para tranquilizar a Dark Espíritu Y ahí, junto al comisionado, le dice con cuidado Si lo toca, queda descalificado Por favor, suba señor Que la lucha continúa Abajo, no pueden entenderlo Y se queda la bestia junto a su padre Con este Damián Y ahí se va acercando X-Fly Para saber qué diablos está sucediendo No pueden al cuerpo a cuerpo Van a tener que implementar el ataque de la jauría Es decir, tres contra uno Los que se puedan y se puedan meter Y estos gladiadores que quizá no querrán desentonar Ahora que la jauría se ha hecho más grande Se lanza con ese lazo Porque ya no solamente son X-Fly Damián, la bestia Sino que ya también Sumados al perro Sumados a Balam Está en el camino Héctor Garza El Tejano Junior Supernova Bueno, cualquier cantidad de gladiadores Los que se están uniendo en este momento a la jauría Y por ahí algunos dirán Y los que faltan cuando el intercambio de golpes mortales Entre el trauma primero Y la bestia patadas por parte del trauma Ahí intentando y calmando el ataque rabilloso Que buscaba la bestia 666 Que no ha podido entablar un combate Por más de dos minutos Con este trauma primero Vamos a ver hasta dónde va a llegar La fortaleza física de este muchacho Ahí está la bestia Y ahora recibido con ese reilete Y la quebradora para dejarlo ahí Cuando estaba con las amenazas El ingreso es Damián 666 Para apoyar a la bestia Bernardo Atacando por la espalda Esa es la manera que han conseguido una ligera ventaja Ahora encaran al espíritu Se mete pero El Tobio lo está impidiendo Pero le está dando la espalda a las acciones Y el Yudi está permitiendo el doble relevo Padre e hijo sobre el trauma primero Se detiene sobre las cuerdas Lo sacan por encima de la tercera Que cachetada le dieron a la bestia 666 Equivoca con el golpe Damián lo detiene Lo está levantando reilete Y quebradora que se quedó sobre la nuca Y ahora los engaños del trauma Que colocó ese golpe Sobre el abdomen La amenaza con la descalificación Pero de inmediato aparece el Yudi Señalando que ese golpe se ha sido dentro del reglamento Me parece que estaba aplicando A la labor del público Pero ni siquiera fue foul No, fue bien conectado No, no es foul Cuidado Con ese intercambio Y ahí conectando bien Y ahora sí Al 3 contra 1 Para empezar a castigar al trauma primero Parte importante de esta esquina Es eliminar a este grandioso luchador Que sabe poner unas llaves y castigos impresionantes Ahora va la persecución Sobre el trauma segundo Parece que ya debilitan Y la bestia cuidando muy bien La espalda Esa patada que sí parecía De falta para el trauma Pateando las cuerdas Y ahora la asfixia Por parte de X-Fly Lanzándose con esos 130 kilogramos Sobre el trauma segundo Lo toman en la esquina A Espíritu El trauma segundo No le está pasando bien Y creo que también En el panorama No le va a pasar nada bien Espíritu Listo Entre estos dos Para aplicar Doble ultramana Para Espíritu Y esto va a ser todo También medio cangrejo Con el apoyo De la cuerda El Judy Y va a contar Bueno el Judy No sabe No desencuentra Porque estaba tomando La cuerda X-Fly A bala la rendición Del trauma Porque ya había sido rendido El capitán del bando De los traumas De espíritu Como no era espíritu Y esta contienda Se ha empatado Con el triunfo De los perros Del mal Bernardo Se ha emparejado El combate Ya equilibraron La lucha No les van a permitir Descanso También está asfixiando El trauma segundo El primero se dio cuenta Y va a ir al rescate Pero la realidad es que Los perros han demostrado Su jerarquía Para empatar la lucha Y tienen amplias posibilidades Otra vez De llevarse el triunfo Esta noche Y el trauma primero Busca rescatar a su hermano Sin embargo No lo dejan Y ahora es entre Damián y la bestia Quien le están castigando Al trauma segundo Que también es el objetivo Por parte de esta jauría Así como El trauma primero Lo va a cobrar la bestia Me parece que Damián Es con el trauma segundo Por lo que le hicieron Y con cuidado Pero yo no sé por qué Se mete si nada Es oficial en estos momentos Sigue el doble castigo Ahora aplicando la carreta Ya llegaron a la esquina Fría Espíritu Y X-Fly Llevando esto Hacia otro terreno El impacto El impacto que sufrió Sobre los congeladores El menor El menor Está arriba también Desabrochando Ya agujeta De la máscara Del trauma segundo Suena el silbatazo Y ahora sí Puede haber eliminados Puede haber descalificaciones Puede haber todo En el combate estelar La tercera caída La tercera caída Comenzado de manera oficial Los traumas en malas condiciones Lo mismo que Espíritu Y ya con las máscaras flojas Desnucadora Que aplica La bestia Y el impacto Sobre las extremidades inferiores Ahí mostrando castigo Y ahí tomando el cable De nuestros compañeros Cuidado con Alexey Que también Inclusive ahí Lo pone en la transficción Ahí vemos a X-Fly Ya tomando más cuerda O más cable Como se dice Para seguir con el castigo Mamián se acerca A castigar al trauma Cuidado Bernardo Que inclusive Ya estaban por ti Para utilizarte Como herramienta mortal Y no les jales el cable Bernardo Que me quiera alejar No pero entre más Te alejas más Lo horcas Estamos ya a una distancia Menor Tratando también De liberar al trauma Están en serios problemas Que reacciones En el trauma segundo Rápidamente Lo pone quieto Damián Se da cuenta De cada detalle Alrededor del correlator Y una potada Fortísima Sobre la rodilla Que está sufriendo El trauma segundo Volviéndose mucho Del muslo Derecho